Entonces dejo en este escenario al mejor grupo de comediantes de todo el mundo Mis amigos personales en este escenario internacional de camaleón Dejamos a Fusión Humor ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando los artistas se tomen el poder! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando los artistas se tomen el poder! ¡Ya van a ver! A ver, 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 a Sí, mamá, verán. Ya, ya nos movimos, ya. Podemos negociar. ¿Dónde firmamos? ¿Me pueden explicar por qué están protestando? No estamos protestando, estamos haciendo una huelga. Papaya, la que huelga. Papaya, la que huelga. ¡Valen! Además, para que ustedes sepan, protesta y huelga es lo mismo. No, no es lo mismo. Hoy estamos haciendo una huelga. Ayer el cebolla me llevó a protestar en la noche, que es distinto. ¿Dónde te llevó? A un local nocturno donde bailan unas protestas desnudas. A ver, a ver. Oye, ¿dónde estás llevando al bodoque? Yo no lo llevé, me siguió. Sí, es verdad. Además, no lo vetí tanto. ¿Por qué no? Se hizo una buena acción. A ver, ¿qué hizo? Me pidió, si cuesta Lucas Presta, para comprarle ropa a una negrita que estaba bailando casi desnuda. Oye. Así que se metió a un probador, se metió a un probador con la negrita para comprarle ropa. Oye, ¿y cuánto rato estuvo ahí? Dos minutos, ¿no? Eh... ¿Qué es que estuviste? ¿Qué te sientes? Dos minutos. Lo que pasa... Papaya, lo que pasa es que la ropa estaba encima, así que se la puse de una nomás, así rápido. Oye, ¿y qué hiciste con la ropa? ¡Rulo! Oye, Rulo, por favor. Bodoque, para que tú sepas dónde te llevó el Cebolla, se llama Night Club. Ah, Night Club. Sí, pero no tenés que preocuparte tanto. ¿Por qué no? Porque a Cebolla le fascinan esos lugares. ¿Por qué dice eso? Porque siempre anda verde por comprarse un caño. Oye, ya te vio, lo huérfano. A ver, ¿saben qué? Ya, miren. Estamos hablando puras estupideces. Además, ahora deberían apoyarme en mi candidatura porque ahora voy a ser concejal. ¿Qué vaya a ser? Gracias, gracias. ¿Qué vaya a ser concejal? ¿Qué vaya a ser? Voy a ser concejal. ¿Vaya a ser concejal? ¿Va a dejar de trabajar? Oye, para que ustedes sepan, los políticos sí trabajan. Oye, si es verdad, además, está de moda. Mira, todos los personajes públicos se están tirando a concejal, alcalde. Ah, está bien, pero los personajes públicos, ¿a vos ni Santa Isabel te conocen? No te conocen ni tu polola hoy. Tú se callas porque a ti no te conocen ni tus papás. Eso es verdad. Eso es verdura. Además, para que ustedes sepan, este trabajo es súper bien remunerado. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes por qué no se tiran? ¡Sale, loco! Porque somos hombres, ¿por qué? ¿Somos machos? ¿Andas con tu gusto? Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que ustedes pueden ser concejales, alcaldes, hasta diputados. Ah, como tu mamá, que cena ahora porque es terrible buena para comer la vieja. ¡Cena, va! ¡Cenando todos los días! ¡Cena, cena, va! Sí, tú me vas así. ¿Sabes cuáles son mis políticos preferidos? ¿Tienes políticos preferidos? Ah, tengo los preferidos yo. A ver, ¿cuáles son? Nelson Ávila, Fulvio Rossi y Guiro Gerardi. Guiro por Guiro y Gerardi por... Ya, ya entendí. Ah, ya entendí. Sí, ya entendí. Rulo, papaya, ¿tú tienes políticos favoritos? Obvio, vos. Bueno, entonces dime, ¿cuál es tu político para freído? Mi político preferido es Crosti. A ver, para, Crosti es un payaso. ¿Y cuál es la diferencia? No puede ser así. No, discúlpalo. No puede ser así. No, perdóname. No, perdón, no. ¡Dulo! ¿Eh? Discrepo. Esto no puede, perdóname, pero no puede ser así. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre a ofender a los payasos, loco? Sí, vos loco, soy suplicado, que los payasos sienten atrás. ¿Sabes qué? Ahora sí que te fuiste a la mamá del papaya, loco. A ver, a ver, a ver, para, ¿cómo que a mi mamá? Se fue al chancho, bobo. Se fue al chancho. No, loco, relájate. A ver, chicos, ¿quieren postularse sí o no? Sí, igual estamos chas de trabajar, ¿está bueno? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿A quién nos pagan? No, 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 es un beneficio. Es un beneficio para Estefan. Para Tramel. Es un beneficio para Tramel, porque nosotros venimos a ayudarle. ¿De qué sirve que nos paguen si vos no tenís la plata con quien gastarla? Sí, vos loco. Ah, ¿no la vas a meter en una FP? Chicos, ¿se quieren postular sí o no? Sí. Ya, sí. Ya, mira, lo primero para postularse, para ser un candidato, es hacer un eslogan. ¿Qué le voy a dar un ejemplo de un eslogan? Un eslogan es más o menos así. Si quieres sexo en la playa, vota por el papaya. ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Fuerza ahí, con el tebido arriba, con el tebido arriba! Si quieres sexo con una joya, vota por el cebolla. ¡Ah! ¡Buena, buena, buena, buena! Dale, Boque. Si quieres un besito en el bosque, vota por el bodosque. ¡Ah! Tengo otra, mira. No tengo Stiffy, solo tengo cola fría. ¡Ah! A ver, para, para. Para, 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 para. ¡Ah! No tengo Stiffy, solo tengo cola fría. Sí, ya entendí, pero eso no rima. Pero pega. ¡Ah! Bueno, bueno. Bueno, bueno. No tiene Stiffy, no tiene cola fría, no tiene papá, no tiene ni una... ¡Ah! Por lo menos tengo los dos testículos, estoy completito. ¡Ah! Ya, 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 ya. Por favor, por favor. Yo la veo a él. Papá, ya, dile al lado simple que se deje molestarme. A ver, ¿por qué le dice ese lado simple? Tiene una pura bola. ¡Pah! ¡Buena, buena, huérfano! ¿Sabes que yo voy a ser bien Logan mejor? A ver. Yo igual tengo bien Logan. A ver. Si quieres una noche como el culo, vota por el rulo. ¡Ah! 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 Por favor, pongan atención, háganme caso. ¡Ponemos de gano! Así no se puede decirse de ustedes, de verdad. Así no se puede decirse de ustedes. ¡No se puede decirse de ustedes! Trato de enseñarles cosas a dispositivas y ustedes lo arruinan todo, de verdad. A ver qué hago con ustedes. Yo estoy hablando en serio, por favor. ¿Tienen un eslogan, sí o no? Sí, yo tengo uno. A ver. ¿Me lo saco? ¡No! El eslogan. No estoy hablando de eso. Deja, deja inspirarme un poquito más. Sí, claro. Seguro, inspirarte. Pues ya, vuelvo. No, no, necesitas pensar. Ah, ya, ya, ya. No es la cuestión que... No, no, no. ¿Y se nota que viniste en auto día cebolla? Por un chile más verde. Vota G13. Que es más que yo merece el cielo para sembrarlo entero. ¡Buena! ¡Buena! ¿Cómo fue? ¡Está bueno! ¡Haciendo! ¡No, no, no, no! ¡Estero! A ver, ya. Me toca a mí, ya, me toca a mí, ya. ¿Vos tenéis preparado algo? ¿Tenéis preparado algo, no? Sí, tallarines en la casa. Bueno, ¿qué? ¡Guau! ¡El eslogan imbécil! ¡El eslogan imbécil! Voy a empezar algo. Sí, con la fría, sin... No, no, sin papá, sin... Sí, pero la mentira. Eh, sí. Por un chile con familia. Vota, lista, doble A. Todos juntos. Por una buena mamá. ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Ya, 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 sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, pero no... No hay nada mejor que una buena mamá. ¡Ya, ya, ya! Eso suena un poco raro. Sí. ¿Rulo, tú tienes algo? Obvio que tengo algo. ¿Qué tienes? ¿Un testículo menos? Oye, loco, no me hablé así, ¿ah? Además, yo estoy preparado para ser político. ¿Qué? ¿Vos no podís ser político? ¿Por qué decís eso? Para llevar el país hay que llevar huevos, pues tenís. Tengo uno. Ya, pues estaría el país a medias nomás, pues. Para que yo sepa que el país está a medias, pues. Ah, si las decidentas no tienen testículo. No, ya, 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 ya. No, no, no se trata de eso, miren. ¡Es mujer, presidente! Ahora que ya se decidieron a postular para ser candidatos políticos Los políticos preparan sus campañas para las elecciones Sí, pero a mí me raya con los políticos Porque cuando hacen campañas siempre dejan todas las calles sucias Por lo cual, los cables todos llenos de alambre y cosas ¿Sí o no? Después, ¿qué limpe loco? ¿Ah? ¿Qué limpe eso? Mira, eso lo hacen para promocionar su campaña para las elecciones ¿Usted sabe lo que es una elección? Ah, sí, yo hoy día en la mañana me levanté, saqué la tapa y tenía una letra niña ¡No, no estoy hablando de eso, Cebolla! ¡Hermano, Roger Pijama, loco! ¡No estoy hablando de eso! ¡No hablo de eso! ¿Sé qué? Yo pensé que una elección era elegir a un líder por intermedio de un sufragio Para que llevara a nuestro país democrática y justamente ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Un aplauso, que no tiene video! ¿Por qué no lo van a bloquear? Lo que está diciendo está bien ¡Qué está, está duro! Pero si lo que dice está bien ¿Cómo voy a elegir un líder en supermercado, tonto? ¡Máximo, terrible, lecato! ¿Cómo van a votar en supermercado a ser presidente? Además, ¿cómo se vota en una urna? No, en un naufragio, andamos y nadando Claro, encima yo no sé nada, el paso volando ¿Cómo no sabía nadar si tú naciste en el mar? ¿Por qué decías eso? Tenía un cosayillo pegado en la cabeza Sí, pero ¿sabés qué? Además, ahora nos van a ensuciar en nuestra ciudad Porque está regularizado Además, lo único que van a colocar ahora en las campañas políticas son palomas Claro, pues todas las esquinas llenas de palomas Por lo que eso es lo que me cargan Ya, ¿y tienen que hallan palomas? Uy, si las palomas te cagan, pues Bueno, eso es verdad Oye, papaya ¿Qué? ¿Tu paloma se llama paloma? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te decís con eso? No, no, tranquilo ya Tranquilo, tranquilo Te falta calcio porque no te han salido Los cuernos, papaya De todas maneras Para que ustedes sepan Las palomas son unas pancartas Que se colocan en todas las esquinas Para promocionar las candidaturas políticas ¿Sabés qué, papaya? Si yo fuera político, papaya Llegaré a una esquina Pa, una paloma Otra esquina pa, otra paloma Media cuadro, una paloma Ya, basta Ah, miren, ¿sabés qué? Lo están arruinando todo Miren Para que la gente pueda votar por ustedes Lo que debemos hacer Bueno, lo que tenemos que hacer todos Es entrar en un debate ¿Un debate? Sí, pero para ¿Qué cosa? Al bate Sigue tirada la bola El duro no, pues que no tiene No, no, no Mejor vamos a la informática Vamos a Merced, ven Me refiero a un debate ¿Sabés qué necesitamos para hacer un debate? ¿Qué? Un podio Rellena, rellena ¿Qué es un podio? Rellena, rellena Ah, rellena No, rellénate Ahí Ahí, ahí, ahí Acá ¿Es un podio? Sí Oye, ahora les voy a explicar Pero es un estrado Este es un podio Donde los políticos dan su discurso Ahora podio hablar Podio Bueno Con la fría Sí Como un podio Ahora podio hablar Los debates Los debates Tienen que ser imparciales Y de madera Claro O sea, variando a nublado Para salir el sol Imparciales Inbécil, me refiero a que necesitamos un moderador Un moderador ¿Qué? Un moderador Alguien que nos pregunte cosas ¿Quién podría ser? ¿Quién nos puede ayudar? Yo Esteban Me conocieron a cara de cubierta ¡Son iguales! ¡Son iguales! No habíamos visto Oye, oye A ver Espérate Estoy confundido ¿Qué cosa? ¡Son iguales! El único que imita a Kramer Oye A lo mejor somos hermanos ¿Por hermanos? No ¿En serio? Sí No, no, no ¿Para quién le prometo cosas? Este Juan está jugando Está jugando Y como lo vi parecido No, no Oye, ¿nos invito a Romeo? Sí ¡Claro! ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? Vamos a entrar en un debate Y tú de verdad nos puedes ayudar Pero encantado Ah, buenísimo Pero para eso ¿Cómo te metes la vida sexual del hombre, loco? No ¿Cómo se lo puede estar hablando de esas cosas? Me decimos Diciendo que él sabe más que nosotros Oiga, don Estufano O sea, don Esteban Tómatele a repetir la vida de él, loco Ya, loco, disculpe Digo 24 horas dentro del canal Porque es que tiene vida sexual del hombre Ay, don Estufano No, algo, algo Oye, ya por favor Más respeto que es nuestro moderador Don Estufano Oiga, ¿qué tenemos que hacer Para ser mejores políticos? Bueno, lo primero que tienen que hacer Es tener una voz de políticos ¿Vos de políticos? ¿Cómo se hace eso? A ver, a ver ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, de esta manera Con solidez, entusiasmo, fuerza Y con un mejor hermano ¡Ah! Es un camarero Perrito Y pensaban que yo era el hermano ¡Claro! La oreja negra Sabe lo mejor que todos los hermanos Me trajiste el encargo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Oye, perrito Que yo me psicoseo con lo que era No es para dentro No es para dentro, perrito Oye, así que está bien Como yo voy a ser el moderador Quiero hacerle unas preguntas ¿Están preparados? Claro, por supuesto Papaya Papaya, por favor ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Mire, ¿qué opina usted del matrimonio gay? Acepto 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 Digo Acepto cualquier relación que exprese amor puro Ah, bueno, vaya Gracias Gracias Cebolla Gracias Gracias Esta pregunta te va a encantar ¿Te sentís preparado? Sí, don Estufan ¿Qué opina usted de la legalización? Me gusta Cebolla Me gusta que me hayan dicho esta pregunta Y la verdad Le quiero decir a toda la gente A todos mis parceros que están en la casa Que, por favor, dejen la hierbita Yo se la guardo En los pulmones, sí Oye, bravo, bravo Oye, Cebolla Buena rata Gracias Aquí tenís varios amigos Ah Aquí hay varios amigos Sí Los músicos Cuando llegué vendí todo lo que tenía ahí en ese puro lado Oye, entre los músicos las soniditas Como te gritaban en la calle De hecho veo puros puntos rojos Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Esto le va a gustar a usted A ver ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Sí, está bien Te falta la gotita de acá al lado ¿Qué opina? ¿Qué opina de la familia chilena? Norto, ¿dónde estáis haciéndose estas preguntas? Lo cago con la pregunta Ya, pues loco, responde Paso Ya, Rulo Rulo Oye Rulo, ¿por qué te llaman Rulo? Porque tengo los pelos en la cabeza igual que los del... ¡No! Los del cuerpo Los del cuerpo Los del cuerpo Eh Rulo Rulo, qué grande Rulo ¡Aplauso! Mal Rulo Me asustaste tanto Rulo ¿Te has asustado? Menos mal que dijiste eso en otra cosa, más a usted pensé que... Sí, no es... Rulo, te lo sé una pregunta Ya, ya, ahora sí Rulo No sé con qué mierda estoy hablando Con quien tú quieras, Rulo No, no, este es papaya No, no, aprofesas, no estoy crizofrenia Relájate Eh, Rulo, ¿qué harías tú con el tema de la AFP? No podía no preguntarte, hermano Gracias No podía no preguntarte Es un tema que me toca bastante de cerca Quiero decirle a todos los chilenos que saquen sus ahorros y lo guarden en un fondo ¿Fondo mutuo? No, en el fondo del velador, en el fondo del patio, pero donde lo puedan cuidar porque lamentablemente... Bueno, seguimos con nuestro debate político aquí en Televisión Nacional con nuestra última ronda de preguntas, papaya Por favor Eh, ¿cómo te puede ubicar la gente que quiera decirte algo si sales elegido? Bueno, quiero decirles a todos los que quieran seguir mi cuenta política pueden ingresar a papayapolítico Arroba, 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 punto, TK Para, para, ¿cómo, cómo, cómo te ca? Te cagué ¡Grande! Gracias Gracias Cebolla 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 ¿Están contentos, chiquillos? ¿Querían hacer una pregunta usted al cebolla o no? Macando en estufa, me gusta Abra el ojo Cebolla Con la sonidita de atrás Cebolla ¿Le dirías a la gente que la droga es mala? No puedo Cebolla No puedo quedarme al margen de esta conversación Y contarle a toda la gente que estoy a favor de la despenalización de la marihuana Y también en sus fines medicinales y recreativos La verdad, muchas gracias La verdad, que en este momento me siento bastante aburrido, así que me voy a recrear y vuelvo Oye, Cebolla ¿Es verdad que la dejaste? ¿Ah? ¿Es verdad que la dejaste? Sí, a ver, a ver, no La dejá dentro de un clóset con un foco ¡Cállate! ¡Cállate! Más encima están así nomás Más creció Más encima le salió una araña roja Ya ¿Vos o qué? ¿Vos o qué? Eh... ¿Qué opinas? Estoy contando mi perfil ¿Vos o qué? Bien ¿Es igual a ti? ¡Son iguales! Mira, mira, mira Con papá, sin papá ¿Con papá? Mira, mira, mira Con carrosi, sin carrosi Con testículos, sin testículos Ya, ya ¿Podoque? ¿Aplauden, aplauden? ¡Fusión, fusión! ¿Podoque, podoque? Sigamos con el debate, por favor Porque hoy día se ven Está político, está contingente ¿Cómo lo está pasando, Bodoque? Súper bien Pero en este momento Se le da ante todo, por favor Ya, ya, ok Claro, si es político Tiene que prepararse para mentir Sí, pues, sí, pues Son políticos Tranquilo, tranquilo ¿Nos van a echar tú Lo que te hizo ver? No déjate de por el lado No te preocupes Adelante, señor moderador ¿Por qué te voy a pedir una pregunta? Ahora sí que está en conjunto ¿Por qué, Bodoque? ¿Por qué hablo de aquí? Lo que pasa Es que me quedan apretados Los casancitos No, no, cállate ¿Me estás preguntando? Pero si nosotros somos hermanos ¿Pero por qué? Tengo un hermano, cambio Ya, no, no Ya, no, ilusiones Porque después la preguntan ¿Por qué? Dime ¿Cómo lo estás pasando? Súper bien Ultra, positivamente bien Qué bueno Gracias Yo también Y fue un gusto ¿Qué opinas? ¿Qué hiciste para el día del padre? Durmió Durmió todo el día No puedo yo estar haciendo eso Nada que ver ¿Qué opinas del racismo? ¿Qué opinas del racismo? ¿Qué opinas del racismo? Lo que pasa es que 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 tiene dislexia Sí, esa es la enfermedad Que no altera el orden De las palabras Ah, sí Yo antes tenía dislexia Pero ya se me absurdo Estoy sanito ¿Me puede repetir la pregunta? Por favor, señal A mí bien, tenés metido A mí me encanta La guarimán Ya, ya Cállate ¿Qué siempre están metiendo Los narizos? Estaba viendo Si tenía otra mano ahí Gracias Juega, te sale por lento Nos fue a una y a hablar Ya, ya, ya Vámonos al tiro Vámonos al tiro Ya, ya, ya No lo dejís solo de nuevo Ya, ya, ahora sí Ya, ya, ya Sí les salí de abajo Perdón, perdón No lo dejís solo de nuevo No, no, aquí no estamos En el Congreso Ya Muy bien Sí, con la verdad Acá somos sinceros ¿Qué opinas del racismo? Yo creo que todos los chilenos Deberíamos dejar el racismo Para la uva Para la uva Tenemos los mejores vinos Ah, sí, es verdad Ah, eso sí Salud, salud con esto Última pregunta, Rulo Buena guacho Buena guacho Rulo Llega Con él Pero Rulo también tiene que ver Con el músico de los tetas De los tetas, ¿no? Dale Tendría una pura pechuga Y si fuera mujer Tendría un puro bario Y si vos fueras mujer Serías guacha Y si yo fuera mujer Serías volaja Ya, ya Serías papaya Ya soy papaya Es verdad que Es verdad que Porque le gustan los hombres Y tu hermana Salud También, le encanta Salud Salud a mi hermanita linda Por ahí Yo sé que no me voy a estar viendo hasta ahora Pero está ocupado No, está ocupado hasta ahora Pero Oye, un aplauso para Fusion Oye, me he cagado de la risa Sí, sí, acá está Hasta acá Ya, ya Bueno Imítate el olor Imítate el olor Imítate el olor Está imitando el chico Ya, ya, ya Última pregunta, Rulo ¿Lo han pasado bien? Sí Quiero aprovechar Y mandar un saludo a mi familia ¿Quieren hacer 20 minutos más? No Por la misma plata no Última pregunta Ah, viste que no para No No, no para No, pero hoy se reparten todo por igual No, la plata se nos hace humo Así, po, pesado A mí me dicen que voy a putos beneficios Y vamos a puros beneficios Sí, todo beneficio Sí, es un beneficio para este Está haciendo plata para ser su productora, ¿cierto? Sí, po Vamos a hacer Stefan Kramer 3 Sí, po Vamos a hacer una película, ¿no? Sí, obvio Que se llame Buscando La mamá No, porque no tendríamos un final para la película Ya sé, buscando Ya sé cuál podemos hacer ¿Cuál? Buscando a Memo A Memo Oye ¿Qué Memo? No, ¿qué Memo? No, ya Oye ¿Quién sería el encargado de...? Rulo Sí, Rulo Yo tengo ganas Oye, Rulo, ¿por qué usas hombrero? Porque va a tener algo acá arriba Imagínate Si Rulo le sale el cuello y aquí Rulo se pone la mochila, se la tenía que amarrar aquí O que no tiene hombros Así sabe, pasada de narco Oye Por eso inventa la depresión acá ¿Quién escribe el guion? Por eso inventa los morales para el Rulo ¿Quién escribe el guion acá a usted? El que escribe... adivina El Cebolla No Yo hago otra cosa Después de que ocupamos el guion lo ocupo pa... Tiene otro doble Oye, ¿tú papaya? No No ¿Rulo? No El Huelpa no Es que el que tiene más tiempo libre por eso Son iguales Son iguales Oye Oye, te mueven el pelo que se me dejaste Oye, quiero hacer una pregunta Se pega Estefan, se pega ¿Qué pasó? Se me dio el pelo de gorro Oye, una pregunta fuera del libreto ¿Otra más? ¿Otra más? Total, en mi casa no me espera nadie Bueno, tenemos algo en común ¿Qué harían si es que se ganan la gaviota en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar? Primero que nos inviten Claro ¿Pero nos van a invitar? ¡Aviña! 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 Tenemos a la... En este escenario Porque el público lo ha pedido Porque no hay otro mejor grupo De comediantes, de humoristas ¡Ay, gaviota de plata! Oye, 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 oye Para, 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 para Para, 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 compadre Pero no hay otra vez, aún y somos cuatro ¿Pero repartá o no? Sí, hay que repartirla. Yo creo que no la da. Las patitas. El cuerpo. Todo tuyo. Eso. La cena está servida. Disfrúselo, baby. Pase por su trozo. Ya, sigamos, sigamos lo político. Sigamos lo político. Volvamos al libreto. No, no. Volvamos, volvamos. Volvamos. Última pregunta, Rulo. Última pregunta, Rulo. Tranquila. Vamos, Rulo. Por fin la última pregunta. ¿Qué opinas de la presidenta? No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, el público. Respeto. Respeto con el político que va a responder. Tranquilo. Respeto con el político. Tranquilo, pueblo mío. Tranquilos. Yo les quiero prometer que si salgo elegido y ustedes me piden pan con queso se los daré. ¡Eso! Con queso. Par con queso. No, 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 no. Está evadiendo. ¡Rulio! ¡Rulio! No, señor. Rulo, te estáis portando como... ¡Qué huevo! Rulo, Rulo, te estáis portando como político. Estáis evadiendo. ¡No, no, no, te estáis mandando... Está bien que nos ofrezca pan con queso. Par que pan con huevo no puede. No, no, no. Oye, no. Estaría para dos familias. Como está la economía, pan con palta tampoco podría, así que... Rulo, te estás comportando como mi hermana. Estás evadiendo todas las preguntas. No, señor. Yo voy a responder claramente a todo mi pueblo que me escucha hoy día. Estás evadiendo impuestos también. No, señor. Estamos al día porque pusimos un humor limitado para estar al día. ¿Limitada? Y lo que tengo dejo es cuchones totalmente... Ya, listo. Ya, ¿qué opinas de la presidenta? Vamos. ¿Cuál es mi cámara? Allá estoy. ¿Ninguna? ¿Son todas del canal? Sí. Las voy a dejar acá. Ninguna es tuya. Rulo, esta es la tuya. Esa es la que está buscando. La luz roja. Yo le quiero decir a todo el pueblo chileno que yo creo que en este momento tan complicado que estamos viviendo tenemos que apoyar a la presidenta. Así que todos conmigo, ¡arriba la presidenta! ¡Arriba! ¡Arriba la presidenta! ¡Arriba la presidenta! ¡Ahora suéltenla! ¡Jurados! ¡No pueden con nosotros! ¡Nos gusta el desorden! ¡Rompemos con la derecha! ¡Grande Boque! ¡Grande Cebolla! ¡Grande Cebolla! ¡Grande Babaya! ¡Lo pasé la raja! ¡Y lo pasamos increíble con Fusión Humor! ¡Nos gusta el desorden! ¡Rompemos con las reglas! ¡Somos indisciplinados!